Shalom, shalom, saludos, bendiciones, estamos exactamente, bueno, hora de Israel, a punto a punto de entrar a las 11 de la noche del día 31 de diciembre, me marca acá el calendario. Se fue, se fue al 2021, estamos a punto de entrar al 2022 y yo sé que muchos, muchos de nosotros hemos tenido un año muy especial. Creo que todos, todos hemos tenido un año muy especial, sin dudas podamos reconocerlo, no podamos reconocerlo, todos hemos tenido un año especial. Un año de desafíos, un año de ganancias, un año de pérdidas, un año de falta de entendimiento, un año de que aún nos deja con quizás algún sabor dulce, algún sabor amargo, cosas con qué sucederá, con qué pasará, con el qué, por qué esto o por qué aquello. Un año en donde hemos recibido respuesta de parte de Dios, un año en donde quizás algunos otros aún seguimos esperando respuestas de parte de Dios. Cosas que aún no entendemos, cosas que no sabemos ni por qué sucedieron, ni por qué, en definitiva, estamos en donde estamos. Pero de algo podemos estar seguros y creo que mis últimas palabras de este 2021 para con ustedes es que Dios siempre estuvo en control. A pesar de que a nosotros quizás nos parece bien extraño de que Dios no estuvo en control, siempre, 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 siempre Dios estuvo en control. Así que sin dudas, sin dudas, todo, todo, todo va a estar bien. Como dije, a pesar de que a veces no entendamos, sabemos que si Dios está en control, todo, absolutamente todo lo que no entendamos ayuda para bien. Todo ayuda para bien. Así que solo paso por acá y solo mis palabras para con ustedes es no pierdan la esperanza. Estamos a punto de entrar a nuevas horas, nuevo tiempo, nuevas oportunidades, nuevos desafíos. Un nuevo año trae con él seguro nuevas, nuevas cosas, sin dudas. Nuevas cosas vienen y recuerden algo. El Señor no nos creó para tener un espíritu de temor, sino para ser personas valientes. Es decir, recuerden que los valientes arrebatan el reino. Así que desde aquí nosotros oramos por todos y cada uno de ustedes para que en este año 2022 puedan alcanzar sus sueños. Puedan alcanzar lo que verdaderamente Dios les ha preparado para ustedes. Dios ya tiene todo organizado. Dios ya tiene todo programado y Dios les quiere bendecir. Dios les quiere alcanzar con su bendición. Así que estemos preparados. Estemos en el tiempo correcto. Estemos en el lugar correcto. Para que cuando la bendición venga, no nos supere, no nos, no la perdamos, sino que la podamos aprovechar en toda su máxima expresión. El Señor busca bendecirnos y sin duda él quiere bendecirnos. Así que mi deseo para con ustedes desde aquí, desde Israel, es que sean bendecidos. Que el Señor de verdad les guarde. Perdón, ahí había un llamado. Que el Señor les bendiga y que el Señor haga resplandecer su rostro en este 2022 para con todos ustedes. Bendiciones. Nos vemos el domingo. Aquí ya en un año nuevo, un nuevo tiempo, un nuevo estudio y nuevas cosas vienen en el nombre del Señor. Nos vemos. Shalom.